En febrero de 2018 se aprobó la ley de plurilingüismo con el único fin de sortear el balapalo que los tribunales dieron a su decreto de plurilingüismo. Por desgracia, en aquel momento mi grupo no tenía representación en las instituciones y no pudimos recurrir a aquella nefasta ley. Los que sí estaban y hoy nos acompañaban en la oposición, pues no lo hicieron, ¿qué le vamos a hacer? En dicha ley se dice, las disposiciones de esta ley son de aplicación en todos los centros de educación públicos y privados concertados de la comunidad valenciana. Y añade, los centros privados no concertados podrán acogerse a lo dispuesto en esta ley. ¿Cuántos centros privados de la comunidad valenciana se han acogido a la ley de plurilingüismo? Prácticamente ninguno de los centros privados se acogen a su ley de plurilingüismo. Si su ley fuera la panacea, lo mejor para los niños, como nos vende habitualmente, ¿por qué los centros privados no se acogen a su fantástica ley de plurilingüismo? ¿O es que tan solo esa ley es la solución para ustedes y sus deseos separatistas? Por cierto, mientras tengamos un conseller que afirma que sin violencia no hay independencia, mi grupo seguirá reivindicando la bandera nacional. Usted está usando la lengua y lo que es peor y lo que es peor a nuestros niños como arma en su lucha separatista. Los expertos recomiendan poder estudiar en la lengua materna en los primeros años y eso es precisamente lo contrario de lo que hace su ley. La UNESCO dice literalmente, los niños que entran en primaria no pueden aprender de forma efectiva en otra lengua, que no sea la que se habla en casa. Una educación de calidad se debe impartir en la lengua hablada en el hogar. La selección del idioma de instrucción puede tener un gran impacto en los resultados del aprendizaje. No lo digo yo, lo dice la UNESCO.